¿Me podría hacer un panorama acerca de cuál es el consumo de adicciones en la provincia? Bueno, hoy tenemos nosotros un perfil de la persona que consulta en los servicios, previamente del sexo masculino, adolescente, un adulto joven y con un policonsumo. ¿Tiene cifras la Secretaría respecto de cuál es la población que está en consumo actualmente, tanto en lo que es capital como en el interior de la provincia? ¿En el sentido de qué? Cifras. No, porcentaje no tengo, por lo menos no son datos que yo te sugería, que hables con Matías Tolosa, el Secretario de Adicciones. Estamos trabajando en el armado de un observatorio de adicciones en la provincia. Él te podrá dar un poco más de números, pero... ¿No tiene números la Secretaría de Adicciones? Bueno, pero los números que yo tendría son los de la Secretaría. Sí, en población de consumo nosotros no manejamos un porcentaje, es decir, equi cantidad de personas consume. Sí, tenemos en cuenta todos los estudios de prevalencia que existen. Uno de ellos, el último que se hizo a nivel del país fue el de la Sedronar, que da cuenta la prevalencia del consumo en relación con la sustancia. Ni tanto la Secretaría como el Ministerio no tienen cifras. ¿No creen que eso puede invisibilizar en algún momento la problemática, al no saber si es representativo con la gente con la que se está trabajando, en relación a cuál será la población en consumo? Mirá, hay mucha gente enferma con problemas de adicción. Uno recorre los barrios, yo voy mucho por los barrios, por las barreadas, en los asentamientos, en los lugares más vulnerables. Es una temática, digo, no necesito tener un número para ocultar o no ocultar. Es una situación de consumo, es un problema real, importante, en envergadura de salud pública en nuestra provincia. ¿Tienen porcentajes acerca de cuál es la cantidad de mujeres o de varones que dan dentro de consumo? Nosotros tenemos que, sí, las estadísticas son las que, sobre todo, en la atención también, bueno, las que maneja o las que se manejan en conjunto con el sistema provincial de salud, ¿no? Que son acordes a las estadísticas tanto a nivel del país como mundiales, que dan cuenta que entre un 70 y un 80% son varones. Entonces, el observatorio, cuando lo tengamos, por supuesto, nos va a ayudar a poder planificar y medir el impacto de las políticas. Entiendo que también el CEDRONAR está organizando a nivel nacional un observatorio. Así que, bueno, tengo expectativa de que eso en el momento esté. Me preocupa más el trabajo de todos los días que el hecho de que haya o no un observatorio, porque después nos van a poner a discutir si son más o menos. Son muchos, son muchos y es un problema real, es un problema de envergadura para que lo tengamos dentro de las, digamos, de las mayores dificultades de salud pública y social en nuestra provincia. Ustedes están trabajando de forma territorial dentro de los barrios, ¿verdad? ¿En qué barrios están trabajando? Bueno, tenemos un despliegue en los distintos barrios de Capital. Costanera, en Los Vázquez, el barrio Ate, Victoria, Oeste 2, en Las Talitas, en San Cayetano, seguramente me estoy olvidando de algunos de los barrios, pero en Alderetes, en la banda del río Salí. En este marco de la jornada de lucha contra el narcotráfico, ¿en qué situación está el petitorio que le presentó la hermandad de los barrios en el mes de diciembre en mano? Nosotros nos hemos reunido, no sé qué llamas la hermandad de los barrios, pero hubo una marcha que hubo en diciembre que nos hemos reunido con referentes de los barrios. A partir de ahí se han generado, digamos, algunos de los compromisos que hemos asumido ahí. Se ha generado una mesa intersectorial que está funcionando. Se han acompañado a los distintos dispositivos barriales. No sé, de petitorio puntualmente, no me acuerdo de un petitorio puntualmente, pero hemos estado, digamos, los que nos hemos comprometido hemos estado trabajando, ¿no? Uno de los puntos claves de ese petitorio consistía en, me lo pedían un centro de atención como el de Las Moritas para las mujeres que están en consumo. ¿En qué situación está eso? Bueno, eso lo hemos charlado con la gente de salud. La gente de salud considera que no hace falta armar un centro específico para mujeres, que nosotros tenemos lugares de internación tanto en Las Moritas como en, no solo para varones o mujeres, pero tanto en el Hospicio del Carmen como en el Ovarrio tenemos centros de internación para personas con enfermedades de salud mental que incluyen las adicciones. Así que han considerado que no hacía falta un efector específico para mujeres en situación de consumo, ¿no? Bueno, esta es una discusión que la estamos llevando a cabo dentro de la comisión interministerial, donde la Secretaría forma parte, al igual que el Ministerio de Salud, Educación, Comunicación, coordinada por la Secretaría General de la Gobernación, bueno, que es un tema que por supuesto nos preocupa, la atención en general y poder, bueno, seguir generando estrategias y dispositivos que sigan dando respuesta a las necesidades. Si bien la Secretaría que está a su cargo tiene que ver con la prevención y la asistencia, ¿ustedes conocen cómo se estructura el narcomenudeo dentro de los barrios vulnerables? Entendemos que también el problema o el fenómeno del consumo de sustancias, digamos, tiene estas dos caras. Por un lado, lo que tiene que ver con la atención, con la prevención, con las estrategias de contención del sujeto que consume, pero también, bueno, tiene esta otra cara que tiene que ver con el tráfico, con el narcomenudeo, con la narco-criminalidad. Este, sector, bueno, que está más vinculado con la justicia, pero que necesariamente necesita también la implicancia de todos los sectores. Si a la prensa misma le llega cuando uno entrevista a la gente, a los vecinos de los barrios vulnerables, que manifiestan la presencia de dealer dentro de los barrios y cocina dentro de los barrios, ¿ustedes están al tanto de esa información? Bueno, todo este tipo de información es necesario que se la vehiculice, por las vías necesarias, que son a través de denuncias en la justicia federal, porque, bueno, entendemos que esto es un delito federal, a partir de lo cual se pondrán en marcha todas las acciones necesarias para poder hacer frente desde ese lugar. Pero para manejar la prevención, ¿no creen necesario conocer esa situación o cómo se estructura la compra y la venta para poder hacer una tarea más eficaz en cuanto sería a la prevención y al no caer de nuevo en el consumo? Insistimos, la prevención nosotros la entendemos como generar y seguir generando espacios de inclusión, ¿no? Y para eso es que la generación de espacios, de dispositivos y de estrategias vinculadas con hábitos saludables, ¿no? Vinculadas con el deporte, vinculadas con la cultura, vinculadas con el arte, vinculadas con la educación. Ustedes trabajan de manera territorial en barrios vulnerables a donde una de las problemáticas, o capaz que la problemática más importante que tienen es el consumo de drogas y desde donde se estructura socialmente algunos barrios. ¿Por qué estamos en una jornada en la Plaza Independencia y no estamos dentro de los barrios donde todos los días están luchando contra las adicciones? No, estamos todos los días dentro de los barrios. Que hoy estemos aquí en Plaza Independencia no implica que dejemos de estar en los barrios y dejemos de estar en los lugares donde cada uno de los dispositivos del equipo desarrolla su actividad.